Y a raíz de lo que está diciendo Raquel, sumó que aquí estamos hablando de grandes catástrofes, que todavía nos queda mucho que decir de ese asunto, y también para búsquedas de personas desaparecidas en zonas. Sí, claro, en campos abiertos. Pero en el caso de buscar a alguna persona en concreto, ¿el perro busca, simplemente, o aquello que hemos visto en las películas de hueles un pañuelo o una prenda, luego ya se va a buscar? Es así, perdón. Básicamente es que hay dos tipos de perros de búsqueda de personas. Unos, que son los que hemos visto siempre en las pelis, lo del perro que le doy y la prenda a oler, eso los llamamos... Normalmente cuando escapan los presos, yo no sé si eso también está en especializado. Sí, 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 existen, y además son unas razas de perros que son los abuesos, que son fantásticos, es el mejor olfato que hay. Ese tipo de perro está encaminado a la búsqueda de rastro específico, es decir, tú tienes que buscar a esta persona, punto, nada más, las demás te dan igual. Lo que pasa es que, por ejemplo, en un terremoto no tenemos esa posibilidad, entonces estos perros están descartados en ese caso. En el caso de una persona perdida, sería ideal, y sería este un buen momento para decirlo, los perros son la herramienta de primera intervención que debería entrar antes que nadie, sean de quien sean en un grupo operativo con perros, debería entrar a buscar perros de rastro, sería el perro ideal para buscar a la persona a través de la prenda, cuando todavía no hay una contaminación de olor, que ese es otro de los graves problemas a los que se enfrentan los perros de rastro específico y que los perros de... Pero en ese caso también no deja de ser sorprendente, porque pensemos en una persona que huye, ¿no?, recordando las películas, pues va corriendo, va dando saltos, cruzarrios, y los bichos van dentro y se lo encuentran. Parece mentira que con una pisada hay que tener el olor impregnado, ¿no? O sean capaces de seguirlo. Es lo que habla Isabel, es una asociación, si me encuentras este olor, te doy el premio de antes, ¿no? Bueno, luego ese perro tiene unas capacidades, digamos, muy desarrolladas para ese tipo de trabajo, donde se va a apoyar en un rastro que es, digamos, el seguimiento de partículas olorosas, de partículas olorosas que ha dejado esa persona en concreto, no todas las que han pasado por ahí, sino esa en concreto. O sea, que en definitiva se dejan llevar por su instinto, que lo que haría es un perro perseguir a una presa. Se dejan llevar, es que utilizan ese instinto, digamos, de persecución a través de esos sentidos como son el olfato, la visual y el auditivo, ¿verdad? Entonces sí que es cierto que siguen ese rastro, cuando lo pierden, pues pueden llegar a ventear o viceversa, es decir, detectar partículas en el aire de una forma, digamos, desde el origen, abriéndose en un cono, pues detectar un olor y luego precisar más con ese rastro que ha dejado la persona al pisar, al pasar por rastrojos, por matas, por arboledas, etc. Ustedes que han estado en el terremoto de Turquía, cuando se llega allí se ve todo aquello, ¿por dónde se empieza? ¿Por dónde se intuye que puede haber más personas o empezamos por aquí? No, por donde nos mandan. Ah, por donde nos mandan. Así debería ser. El gran problema de una catástrofe es la descoordinación que hay. Y un gravísimo problema que hay, desde hace ya muchos años y cada vez, por desgracia, tiende a más, es que hay demasiadas personas que acuden a este tipo de catástrofes sin ningún tipo de coordinación. Cuando tú vas a una intervención con tu perro, tú vas dentro de un grupo, tienes que estar totalmente bajo las órdenes de ese grupo. Por más que seamos voluntarios, nosotros nos consideramos profesionales de nuestro trabajo. Porque las cosas o se hacen bien o no se hacen. Y esto no es un hobby. Entonces, cuando tú vas a esa intervención, llevas a tu grupo, que además te está cubriendo a nivel logístico, porque lo que no podemos hacer es convertirnos en un problema. Necesitamos comer, beber, ducharnos, descansar, médico, veterinario. Entonces, necesitamos un grupo que nos apoye. Y si esto es una conflictiva, además ha habido riesgo. Seguridad. Efectivamente, que ha ocurrido en algunas ocasiones, que ha habido problemas de seguridad. Entonces, no podemos pretender que nosotros nos convirtamos en un problema añadido para ese país. Y luego, dentro de ese grupo, el jefe del grupo se pone a las órdenes de un operativo que hay montado, a nivel general, en esa zona. Y entonces se establecen esos gabinetes de crisis. Se establecen, digamos, las pautas a seguir. Este grupo va a ir a esta zona y este grupo va a ir a esta zona. Dentro del orden que, bueno, dentro de esas circunstancias pueda mantener. Porque en la actualidad de ustedes, ¿con quién colaboran? ¿Con bomberos? ¿Con protección civil? ¿Son, a su vez, miembros? ¿Cómo va esto? Yo ahora mismo estoy en stand-by. Él sí que continúa. Yo hace ya un añito, más o menos, he decidido que... Un poco de relajación, más o menos. ...me dedico a esto porque me gusta. A diestremia. A diestremia. Es que es duro también. Digamos que Isabel nos apoya desde atrás. Sí, yo tengo mis maneras de apoyar ahora. Entonces, bueno, sí. Yo ahora mismo estoy aquí en el Ayuntamiento de Madrid, en Sábul Protección Civil. Y lo que el proyecto es, es llegar a formar, como se ha hecho años atrás, pues a un grupo capacitado, cualificado, con, como decía Isabel, con la autonomía que en estas situaciones se necesita tener, con los conocimientos, con esos cuatro grandes grupos, logistas, localización, extracción y evacuación. Eso es lo que realmente nos interesa, un grupo de perros solo, no va a ningún lado. Seguamos realmente sinceros. Hay que ofrecer, hay que ofrecerlo todo y ponernos al servicio de ese país o esa región que nos pueda necesitar. A partir de ahí, bueno, pues, en este caso, bueno, pues, Sábul lo que está es queriendo cerrar, completar una localización. Porque una vez que el perro llega y detecta, es el bombero el que va a estar. Lo digo, y en España, ¿cómo estamos? Con relación a otros países. Tenemos grupos especializados, no sé, en Guardia Civil, Protección Civil, en diferentes cuerpos de bomberos de diferentes puntos de la geografía española. ¿Está un poco carente? ¿Falta? ¿Sería necesario emprender una acción de calidad? Hay cantidad. ¿Hay calidad? Hay calidad, hay cantidad, pero hay calidad. Es necesario un filtro. Es necesario unas pruebas de certificación, que, bueno, pues, que lo que hace ya unos años en la dirección, en la escuela, en la Escuela Nacional de Protección Civil, se planteó sobre una mesa que se llegó a sentar a todos o a la mayoría de los grupos caninos, a nivel nacional, se lleve, se ejecute. Y a la hora de necesitar efectivos, que sean efectivos que puedan acreditar, acreditar, que forman parte de un operativo, de un grupo... Y que tienen esa capacidad. No es que da apenas tiempo, pero por lo menos tener la satisfacción de que gracias a ese adiestramiento y la acción de sus perros, se han salvado vidas, ¿no? Sí, sí, eso no cabe duda. Y eso tiene que dar a uno alas, ¿no? Sí, eso es lo que ayuda muchísimo. Duro, pero también da muchas alegrías. Sí, claro, sobre todo cuando salga. Es una de las cosas más bonitas. Miguel Gómez, Isabel Herrán, muchas gracias. Gracias a vosotros. Y a seguir con esa buena labor, que es necesaria, no nos cabe la menor duda. Gracias a vosotros. Y por darnos la oportunidad de difundir lo que hacen los perros en la sociedad. Esta es vuestra casa. Gracias. Muchas gracias. Esto es, hablando de casa, bueno, esto es Maga Business y en un instante seguimos a través de la radio. Maga Business y en un instante seguimos a la radio. Maga Business y en un instante seguimos a la radio.